Y empezamos el mes con novedades de EA Sports Football Club, nuevo juego que va a ser lanzado este mismo año y en esta ocasión vamos a hablar de qué se trata esta nueva asociación que acaba de hacer EA en base a lo que va a llegar próximamente en el juego amigos y tenemos información de la comunidad, información obviamente oficial porque esto se hizo oficialmente así que vamos a hablar en esta ocasión de esto y de lo que se viene próximamente al nuevo proyecto que tiene ya enmarcado y encaminado EA Sports como siempre gracias por estar, les agradezco que revienten ese like muy importante amigos que dejen su like para que sigamos subiendo más videos acá al canal si está por comprar un juego original te recomiendo la página Instant Gaming con muy buenas ofertas soporte técnico 24-7 y demás amigos bien ahora sí vamos a hablar de este tema pero antes de hablar de lo principal vamos a mencionar un par de cositas como secundarias por así decirlo pero quizás para algunos va a ser bastante importante o interesante y no lo quiero dejar pasar en este video primero que nada decirles que acá no nos loco nos muestra estas imágenes de los kits de la temporada 2023-2024 de estos clubes que van a llegar próximamente a EA Sports Football Club estos kits van a estar disponibles ya en el nuevo juego kits de la nueva temporada, acá tenemos del Dortmund, del Barcelona, del Arsenal y del Real Madrid amigos estos kits como ya dije son de la nueva temporada van a estar también en el próximo juego que va a ser lanzado de EA Sports también hace poco compartimos estos nuevos guantes de arquero que metieron en el juego estos guantes que son el Contact Gold X se llama y también están disponibles ya en el juego, guantes de arquero además de eso saben, les había mencionado el tema de este de Pochettino que habían escaneado su cara y que si bien lo había metido en FIFA 23 no lo activaron el escaneo porque fue despedido del PSG entonces lo van a agregar próximamente en el Chelsea como es el técnico del Chelsea ahora pero recién para EA Sports Football Club decirles que este nuevo club, acá The Witcher lo comparte este nuevo club femenino va a estar disponible en el nuevo juego de EA este club que se llama Bay Football Club estos nombres que les ponen rarísimo a los clubes femeninos va a estar disponible también en el próximo juego de EA Sports y este se suma al Angel City, al Gotham a otros clubes más ahí que son femeninos y que como saben EA Sports le va a dar mucha importancia al fútbol femenino en esta nueva entrada que va a llegar amigos vieron que hace poco les había compartido esta imagen que también la subió en Nuno Loco de los nuevos botines Nike si, activaron estos nuevos botines Nike en FIFA 23 estos botines ya llegaron a FIFA 23 cuestión de que ya empezaron a activar contenidos de Nike y apenas hace unas horas hubo un comunicado oficial de EA Sports diciendo de que se asocia con la marca Nike amigos, lo puso en su cuenta oficial dijo que ya está asociado y esto está relacionado a la ruptura que tuvo EA Sports con la marca FIFA ¿se acuerdan que leímos a representantes principales de la marca de EA Sports que en sus diversas entrevistas afirmaron de que la asociación que tenían con la FIFA impedía que ellos puedan asociarse con marcas tan grandes como Nike ¿por qué? casi tiro el micro ¿por qué? porque la FIFA estaba más asociada con marcas como Adidas por ejemplo entonces al tener ese vínculo no quería la FIFA o no permitía que EA se asocie como por ejemplo con esta marca de Nike ahora bien, vamos a leer el comunicado que acaban de publicar de este contrato esto está en la página de Nike oficial esto no es nada inventado esto es de la página oficial Nike Studios y EA Sports anuncian hoy una nueva asociación destinada a mejorar, personalizar la experiencia deportiva virtual para los fanáticos de todo el mundo esta colaboración reúne a dos de los nombres más importantes del deporte y el entretenimiento y dará lugar a nuevas formas para que los miembros de Swash es el nombre del logo amigos es el nombre del logo que estaba leyendo acá y dice que está cotizado en aproximadamente 26.000 millones de dólares amigos 26.000 millones creo que es el logo más caro o si no es el logo más caro es uno de los más caros del mundo y eso es lo que vale es una locura entonces dice que la nueva experiencia de la comunidad digital de Nike y los fanáticos de EA Sports expresen su estilo personal a través del juego y miren esto porque va a ser muy importante esta asociación porque está relacionado a algo que quiere hacer EA Sports dentro de su juego ahora vamos a seguir leyendo dice la nueva asociación de Nike con EA Sports buscará crear nuevas experiencias inmersivas y desbloquear nuevos niveles de personalización dentro del ecosistema de EA Sports desbloquear nuevos niveles de personalización dice en futuros títulos de EA EA Sports Nike y Nike planean poner a disposición creaciones virtuales que permitan a los miembros y jugadores nuevas oportunidades únicas para la autoexpresión y la creatividad a través del deporte y el estilo dice Ron Faris que es el director de Nike dice Nike y EA comparten un compromiso con la innovación, la creatividad y la excelencia y estamos encantados de asociarnos con ellos también dijo Andrea Hopline quien es la vicepresidente senior de la marca de EA Sports todos nosotros en EA Sports estamos enfocados en liderar la próxima evolución del fandom de los deportes y esta nueva colaboración con socios de toda la vida de Nike se encuentra directamente en la intersección de la innovación el deporte y la cultura dice Andrea la vicepresidente de la marca de EA Sports amigos increíble este acuerdo y también llama mucho la atención lo que acaban de decir acerca de las nuevas creaciones que van a ver dentro del juego ¿se acuerdan? hace un par de días atrás que subí un video en el que Matthaus Gamer hablaba de una entrevista que tuvo uno de los representantes de EA y hablaba sobre la edición de los personajes dentro del juego parece que quieren meter nuevas ediciones para crear no sé si crear personajes o crear estilos de personajes dentro del juego y están usando la tecnología Machine Learning para desarrollar esta nueva característica que supuestamente va a tener EA Sports Football Club y Matthaus Gamer dice también abajo dice que se está trabajando en un nuevo proyecto estratégico y plurianual para unificar las herramientas y experiencias para crear un jugador dice y al mismo tiempo innovar y crear personajes para todos los títulos de EA Sports para todos los títulos y no solamente para el Maiden no solamente para algunos de los juegos de EA sino también seguramente va a entrar en el juego de fútbol de EA Sports que siempre estoy por decir FIFA pero claro ya no se va a llamar más FIFA sino EA Sports Football Club amigos interesante la colaboración con Nike y estaba leyendo ahí un tuit de Luxo de la comunidad que dice que probablemente EA quiere hacer un contrato también con Nike para meter NFTs vieron ahora que está la moda de los juegos NFTs que son para bueno criptomonedas y todas esas cosas no me extrañaría la verdad que quieran hacer un negocio por ese lado con parte de este tema de las criptomonedas o sea no me sorprende porque sabemos que es como la moda y es el futuro también próximamente en los juegos siempre quieren currar con algo obvio a mi lo que me interesa que más allá de los negocios por detrás que quieran tener es que inviertan bien el dinero y que inviertan el dinero en la comunidad y para la comunidad y por la comunidad porque también la asociación pero que van a hacer con esto un modo edición vendría espectacular dentro de FIFA desde ya lo digo un modo edición vendría sería algo muy muy bueno para la comunidad de FIFA además de que mejoren todas las cosas que tienen que mejorar como ya sabemos el gameplay la jugabilidad que tienen que mejorar muchísimo en esos aspectos más allá de todo eso sí también ahora que se van a ahorrar supuestamente bastante dinero con ya no tienen digamos la asociación de la FIFA no tienen que pagarle dineros a ellos que usen ese dinero para meter más cosas dentro del juego más contenidos más ligas nuevas e innovar e invertir más para la comunidad no sé qué piensan con respecto a esto amigos creo que la información está bastante interesante y es algo que va a llegar próximamente acá dicen uno loco EA Sport y Nike tienen un nuevo contrato nueva asociación destinada a mejorar y personalizar la experiencia virtual esta colaboración dará lugar para que la comunidad digital de Nike y fan de EA Sport expresen su estilo personal a través del juego básicamente lo que dice el comunicado así que vamos a ver a qué se refieren con esto de la personalización con esto de la creación dentro del juego a mí se me hace que se va a venir algo de esto de crear por ejemplo indumentarias vestimentas para los jugadores quizás para los modos de juego o sea por ejemplo para el DT en modo carrera o por ejemplo dentro del modo volta crear indumentarias con la marca Nike para usarlos en los personajes de volta o usarlos en los personajes de no sé clubes pro me imagino no sé por decir algo y además por ahí crear ciertos personajes o ciertas camisetas para crear clubes quizás dentro de un modo historia o un modo carrera y usar por ejemplo una personalización una creación de algún kit con la marca Nike que se va a usar el logo de Nike y uno va a poder crear el diseño que uno quiere con la marca en este caso de Nike habían comentarios preocupados porque decían por ahí que quizás esto repercuta en las otras marcas yo creo que no yo creo que no va a repercutir porque ahora creo que tienen libertad de trabajar por ejemplo con Nike Adidas o Puma entre otras marcas y creo yo que no habrá problema en ese sentido veremos por ahí algún comunicado más adelante pero por lo pronto amigos creo que no va por ese lado pregunta mucha gente también si va a haber actualizaciones dentro de FIFA 23 o ya se termina FIFA 23 va a seguir habiendo actualizaciones amigos próximamente pero no se esperen como la gran revolución en las actualizaciones que va a llegar en FIFA 23 ya voy a subir algo otra vez de FIFA 23 quiero probar algo y quiero ver si está bueno o no está bueno y lo voy a compartir y voy a dar mis impresiones en base a cosas que hace la comunidad y también a lo que Asport vaya haciendo de cara ya al final de lo que es FIFA 23 y bueno como va a terminar el juego y como va a empezar la nueva entrega amigos de Asport Fútbol Club gracias por ver este video like se les hace para más y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos ¡Gracias!